Suena el gatillo en el barrio en mi vlog Me pongo mi hoodie baby todo pack De guacho quería tener una clock Le saco el seguro si no suena clock Baby you know what the back Y se viene por el cap Baby baby you my type And we gone to the top And we gone to the top Que no me vengan a buscar Por las nueve mineros que se salven los que lo pueden Se me sube encima parece que llueve Si agarcas un giro termina los jueves Ocho palos vea pa Tengo nueve semi-trap Muchas M's on my head Shopping share the day at the Shopping share the day at the I am fucking with the gangsta Dice que tome la wey I'm a smugging like a rockstar And she wanna be a rockstar And she find me like a porza Combustible para Nesta And she find me like a porza And she find me like a porza Mineros se andan en la calle Si tiran algo que no falle No me jodan esos fans Digo como suelta manchis Tumero no andan en la calle Asi dentro no hay detalle No me jodan MC bitch Esa baby es una bendita Si ves si tu quieres blue piece Se me sale de la manchis Suede baby como crezcas Como me mires a baby Farina Nicki Minaj Fuma y me habla de mi gacha Mi negrita lo ha de gacha La miro y yo leo que hace flash Esa y mi me la y 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 me Gracias por ver el video.